Hola amigos, un saludo muy muy cariñoso de aquí de Plaza Central. Gracias por haber compartido esta tarde. Para la próxima les aviso a los que apenas están viendo. No dejen de visitar mis videos, escríbanme. Muchos besos a toda, toda, toda la bola de ingratos y a mi ingrata. Muchos gracias por tu apoyo. Te quiero.